Hoy la grada va a estallar por ti Te seguimos amor eterno, te vengo a alentar Porque te quiero de verdad, con mi bandera antifascista A la cancha vengo a verte, papelillos y bengalas Y la rebeldía de tu ente Alejo Policía Esta tarde vengo a verte Alejo Policía En la popular estoy Cantos con alegría La faena ha terminado El trabajo y el sudor Hoy lo cambio por pasión Locales en todo el país Olimpia es amor sin fin Orgullo y pasión No tiene explicación Alejo Policía Esta tarde vengo a verte Alejo Policía Una popular estoy Cómo te quiero de verdad Cómo te quiero de verdad Comercio Cómo te quiero de verdad Yo te sigo a donde vas, no te puedo dejar Yo limpio orgullo obrero, tu pueblo es carnaval El sentimiento está en la gente, no lo podrán robar El escenario dirigente, no entienden de pasión Siempre voy con vos, con rebeldía y compasión Siempre voy con vos, mucho más que vos Amaneció un día más, terminó la frustración Los seis días de trabajo, cansan y mucho sudor El domingo vengo a verte a la cancha o el pombo La alegría por mi cuadro, carnaval y la pasión La grada ya va a estallar, el partido comenzó Papel y dios y becalá Y un canto con amor Y nunca va a cambiar 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 Una vez más, por culo obrero Una vez más, Luis Enrique Carnaval Es por el tino del Pacón para invitar al argentino En pase de mañana Recuerdo, cuando el Olimpia apuesta a los jugadores Que no saben, saca la ventana Y sin duda, cuando llega el pase de Maidana para el 9 Y se escuchó muy claro Y grito Aquí vengo Che Aquí vengo Che Llegó Llegó Y aquí hay una aproximación de el Olimpia Que está generando ataques Papel y dios y me ganan Y mi canto con amor Y nunca va a cambiar 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 Una vez más, por culo obrero Una vez más, Luis Enrique Carnaval Incondicional, la fiesta de este pueblo Incondicional, el chico hacia el final La banda detrás del arco No paro de celebrar En la buena yo te amo Y en la mala mucho más Terminó el partido Respustado a favor Con toda la alegría Que tiene en mi corazón Fue el vencilla de trabajo Casi hace mucho sudor Mientras que el puto de jefe Amargado llegó Voy a vivir por tu dinero Y yo vivo Porque amor Salió limpiar Salió limpiar El productor Es mi cojo Y nunca va a cambiar 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 Vamos los leones Hoy pinchada loca Que viene a verte descontrolada Tienes buenas y malas Tenemos que aguantar Y nos sobran huevos Para alentarte la vida entera Herido o limpia Esta es la banda otra piel Que te alenta A donde sea Este sentimiento no va a terminar Aunque me muera Esta es la banda La que siempre va con vos Canes o piernas Como los leones No nos va Y el sol Pongan más huevos Queremos la copa Hoy pinchada loca Que viene a verte descontrolada Tienes buenas y malas Tenemos aguante Y nos sobra el huevo Para alentarte la vida entera Querido olimpia ¡Ole, ole, 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 le on配 согласًa! ¡Ole, ole, 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 vamos leones! Ole, 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 ole Porque salgan campeones Ole, 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 vamos leones Ole, 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 erle Que salgan campeones ¡Dale, león! ¡Dale, dale, 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 LEON! ¡Dale, dale, dale, себе, autom动! ¡Dale, dale, 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 dale,zier does всkely! carne, olimpia ¡Ole, ole, 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 ole! Dale, león, dale, 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 Gracias por ver el video. Llegó el domingo como siempre, fui contigo a donde vas, fui tomando una cerveza y a cantarte una vez más. La locura por el árbol, el olímpico de San Pedro Sula, que llegó gracias a este remate de Arauco, se debía el monte, es fatídico desvío, que descoloca al Búa López que iba por la pelota, el balón se debía, toma más velocidad y termina dentro de la portería con el repina. Los domingos a la canja, carnaval en la ciudad, voy saltando y celebrando, no te dejo de alentar. La olimpia de mi vida, que el cerebro me robaste, siempre voy con mi bandera, corazón y mucho amor. La olimpia de mi vida, que el cerebro me robaste, siempre voy con mi bandera, corazón y mucho amor. Siguen pasando los años y mi amor te separó, siempre voy de la cabeza con banderas y bombón. La alegría de los barrios, es amor por el león, esta banda crudo limpia, nunca te podrás fallar. Dale león, toda la vida con vos. Dale león, dale león, dale león, dale león, dale león, toda la vida con vos. Aguante Olimpia. Aguante Olimpia. Aguante Olimpia. Aguante Olimpia. Aguante Olimpia. Aguante Olimpia. Gracias.